Con el corazón destrozado tuve que partir Dejando mi pueblo adorado, su gente, su hermoso lavo Sus amaneceres dorados, su cielo estrellado, su luna, mi barrio Y un gran amor En medio de tantos peligros crucé al país Por miles de gente he soñado Y sueño de muchos frustrados Que en el desierto han quedado y solo han dejado Tristeza, llanto, pena y dolor Duele vivir lejos del hogar La nostalgia lastima cada despertar Se pierde la paz Y la libertad El trabajo de campo y agricultura tecnificado El día de hoy es sábado 8 de agosto del año 2020 Y tengo la oportunidad de poderles saludar desde este espacio de trabajo Desde este campo donde el día de hoy se está realizando Las actividades que las personas están muy, muy ocupadas El día de hoy desde muy temprano En este momento son aproximadamente 6 Con 20 minutos, 6.20 de la mañana Tiempo trabajando En una ocasión Escuchando, yo no sé si recuerden por ahí al señor Jacobo Sabludowsky Él, un gran periodista Y mencionaba, decía La buena suerte está recorriendo las calles Porque él vivía en la Ciudad de México Y vivía en una área por ahí de la Merced En la Ciudad de México Pero él decía La buena suerte está recorriendo las calles Por ahí de entre las 5 y las 6 de la mañana Este Quien salga y se la encuentre Tendrá la oportunidad de sobresalir Pero él daba como mensaje Que quienes se levantaban temprano Trabajar Seguramente les iba a ir bien Y en este caso Pues las personas aquí Están trabajando desde muy temprano Y yo creo que Para poder llevar el sustento a sus casas Para poder Cumplir con Todos los gastos que son necesarios Para poder vivir Pues las personas aquí desde muy temprano Están trabajando Pero mejor me voy a acercar a ellos Y les voy a preguntar ¿Cómo es la actividad de la cosecha del ajo? Ustedes lo van a poder ver Gracias por estar en este canal De Zenón Ortiz Vázquez Donde hablamos del trabajo de campo Y de la agricultura tecnificado Y les hago la invitación Para que cuando tengan oportunidad Cuando miren y revisen este video Le den un me gusta Se suscriban Para cuando nosotros subimos Un nuevo video Un nuevo trabajo Pues ustedes tengan la oportunidad De inmediatamente Poder recibir Las imágenes ¿Cuál es su nombre? Sergio, don Sergio ¿Qué es lo que anda haciendo El día de hoy Con este bote? Ahorita estamos aquí En el tapé del ajo Ajá La verdad Está muy bueno Es lo que estoy mirando Hay un poquito de terrón Ni para qué negarlo Porque no ha reparado De noche Mira pero Ahorita ya Empezó a mirar ¿A qué hora Empieza usted Su trabajo? Estamos a las 5 A las 5 Caramba Algunos apenas Nos estamos levantando A esa hora Y usted ya está trabajando Este ¿Es complicado este trabajo? Ya que le sabe Uno ya no Ajá Pero del principio la verdad Sí Es muy cansado la mano La mano sobre todo ¿Verdad? Sí, la mano La mano Estar arrodillado Tener un buen sombrero Para cuando llegue El sol ¿Y para qué es La laparita Que trae en la cabeza? Es porque Cuando la mañana No se mira Ajá Mire Mire que chulada Está el agua Quiere Cuesta trabajo ¿Verdad? La verdad Está muy duro ahorita Se han tocado feo Pero ahora está peor O sea que cuesta trabajo Ganarse los dineritos Para ganarse un dólar Ahorita para una frota Es mucho Sí, es cierto Pero gracias a Dios Tenemos trabajo Y eso es lo más Lo más importante Es cierto ¿De dónde me decía Que es? De Oaxaca ¿De qué parte? De un pueblo Que se llama San Andrés Niño San Andrés Niño ¿Por dónde está San Andrés Niño? A rumbo de Oaxaca Al lado de mi aguatlán Por tu escondeo Oh, pasando Pasando Oaxaca ¿Verdad? Sí Yendo para la costa Oh, bueno Pues Saludos para quienes Nos vean De aquí para allá ¿No? De los muros de San Andrés Niño Muy bien Muy bien Voy a pasar con otros compañeros Amigos Pues por aquí Pueden ver ya Las cajas De los ajos Y voy a acercarme A preguntarle aquí Este A la señora Si nos hace el favor De compartirnos Algunas palabras Señora, buenos días Buenos días ¿Cuál es su nombre? Oiga Y usted está Encargada aquí de ¿Eso qué es? Es decir Que cuando las personas Vienen con sus botes Llenos de ajo Usted les revisa Y les anota Cuánto llevan Oh, muy bien Este Aquí las personas Están Pues tienen que ir rápido El trabajo es rápido Van Llenan su bote Inmediatamente Se regresan Llenan su bote El trabajo es Cuatro Y Vuelan Salgo Vuelan Llenan su bote Y Más Cuatro Vuelan Llenan su bote Y Más 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 De oro Miren, me parece que por aquí Este bote ya está lleno Seguramente Ya lo van a llevar A vaciar Amigo, ¿cómo te va con este trabajo? Buenos días Bien ocupado, ¿verdad? Bien ocupado, intentando ganar Uno que otro pesito Es cierto, qué bueno, qué bueno Sí, ¿de dónde vienes? De allá del estado de Oaxaca ¿De qué parte? De Ejutla Ejutla, Ejutla de Crespo Bueno, hay algunos amigos que ya les tomé video Cuando estaban cosechando la sandía Estaban allá arriba muy atareados trabajando Pues qué bueno, qué bueno que haya oportunidad De trabajar aquí Pues aquí entran los muchachos Aquí andamos, espaciado, pero seguro Eso es cierto Señora, buenos días ¿Cómo está? Muy ocupada, ¿verdad? ¿Cómo se le hace este trabajo? ¿Es pesado? ¿Es tranquilo? ¿Sí? ¿A qué hora empieza su día? A las 5 ¿Y terminan? A las 12, sí Porque ya cuando empieza a venir fuerte el calor Ya es difícil trabajar, ¿verdad? Pero Pues gracias por compartir unas palabras con nosotros Y que siga trabajando Y que tenga muy buen día Bueno, bien, bien, bien bonito Dale Están duros los terrones, ¿verdad? Sí Ahí vamos, ahí vamos Poco a poco Poco a poco vamos avanzando Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Veo que ustedes son rápidos con las manos ¿Cuántos de estos botes Juntos de al día? Unos 40 botes Me estaban diciendo Los muchachos que ahorita Está difícil el terreno Porque está muy terronudo Que está difícil sacar los ajos De la tierra Pero si no se harían más botes ¿No? Sí, sí, sí ¿Su nombre cuál es? Silverio Pues gusto saludarlos Silverio Siga trabajando Y pues aquí Seguimos saludando a los muchachos, a las personas Aquí le voy a pasar la cámara Para que mande un saludo ¿Para dónde? Ah, te voy a saludar al pueblo de Mi hospital Chilpancingo Guerrero ¿Chilpancingo Guerrero? ¡Oh! Ten ánimo los ejemplos También, ustedes que nos miren Que estamos trabajando Es cierto Oye, tan bonito este Está difícil, verdad Sí, cierto Sí, cierto Para que se protejan Sí, para uno Y para los demás Es cierto Oye, mire Nada más Tan bonito O Acapulco No, no Belleza Que belleza Ya ni me diga Porque ya me quiero Ya se quiere regresar Quiere aventar el bote Y los ajos Y irse para Acapulco ¿Verdad? Oh Sí, sí, sí Pero a veces La necesidad nos obliga A salirnos de nuestra tierra Y Es cierto Sí Sí, sí Bueno, pues Ni modos Pero a seguirle echando ganas Este Y eso porque uno siempre está pensando En superarse por eso No conformarse con lo que Gana uno del día a día Y por eso sale uno A buscar mejores oportunidades Sí, es cierto Pues Está bien todo Y gracias por visitar la gente Por aquí también Sí, sí, sí Pues es importante Que las personas Conozcan el trabajo Este Que no es tan sencillo Que uno trata De hacerlo agradable Que uno trata De disfrutar su trabajo Pero la verdad Es que es pesadito Estar aquí Pincados Este En la tierra Este Todo el tiempo Con las tijeras Este Pues No es sencillo Pero si en cambio Uno tiene el interés De salir adelante Y se pone a trabajar ¿Verdad? Sí, mucho cuidado Porque la tijera Está muy peligrosa Y se puede estar corta Sí Por hacerlo rápido ¿Verdad? Pues lo dejo Que siga trabajando Que tenga muy buen día Y pues Saludos para Guerrero Claro que sí Gracias Gracias a usted Gracias a usted Gracias a usted ¿Qué dijo? Mi canal Voy a pasar ahorita Yo creo con un papelito Y les voy a poner Mi nombre Para que sepan Zenón Ortiz Vásquez Sí Porque No traje No traje Las tarjetitas Por las prisas Y este Pues no Si no No vamos a saber ¿Verdad? Sí Es del mismo pueblo Y se junta Para ir a trabajar No se siente uno tan solo Se acompaña He tenido la oportunidad De saludar A mucha gente de Oaxaca Este Ahora ustedes de Guerrero Y pues Qué bueno Que estén trabajando ¿Y qué parte de Guerrero Me decían? Chilapa Chilapa Nosotros en Oaxaca También tenemos un lugar Que se llama Chilapa Se llama Chilapa de Díaz Pero en este caso Es Chilapa Guerrero ¿Verdad? O Palapoyas Palapoyas Guerrero Bueno pues A ver si más adelante También compartimos Unas chilenas ¿Verdad? Pues gusto Saludarles Y buen día ¡Verdad! 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 Pues amigos, aquí me acerco con la señora Imelda Ella está aquí muy al pendiente Acomodando los ajos y recibiendo los botes Llenos de ajo que los señores Trabajan bastante, vienen rápido, los vacian Señora Imelda Pues para empezar, muchas gracias Estamos aquí compartiendo estas imágenes Para el canal de YouTube Y le preguntaría Oiga, ¿qué tan pesado es este trabajo? Pues un poquito Ya ves, trabaja uno aquí con el rayo del sol No nos escapa el sol de ningún lado Pero pues ya ves, hay que trabajar Para sacar para el onche, para los bines Y qué bueno que nosotros tenemos trabajo Porque en especial en estas fechas Donde es difícil Este, pues el trabajo de campo Qué bueno que está disponible Y pues aquí echándole ganas Miren los señores, aquí vienen ¿A qué hora empieza normalmente su día, señora Imelda? Pues mire, aquí a trabajar a las 5 de la mañana Ajá Pues desde que salimos de la casa Nos levantamos a las 3 Ajá 3, 3 y media de la mañana Para empezar a listarnos Y venirnos al trabajo Sí O sea que desde las 3, 3 y media de la mañana Ya al instante Para poder regresar a la casa ¿A qué hora? Pues aquí a la hora de la salida es a la 1 Ajá Pero pues como nosotros venimos de 3 Nos toma hora y media Hora y media de camino Es cierto Normalmente andamos allá Como unos 45 minutos O una hora de la casa Y pues salimos a la 1 A la tarde estamos llegando Como a las 2, 3 y media de la tarde Mucha gente que no sabe, señora Imelda Que es muy fácil Llegan al mercado Van al área donde están las especies Y encuentran esta cosita tan maravilloso Que la verdad en nuestra cocina mexicana No falta para nada Yo creo que desde la cocina más humilde Hasta los grandes restaurantes Esta semilla Esta especie Siempre, siempre está presente Es el ajo Y estoy mirando que no es para nada sencillo El poderlo cultivar Y pues poderlo cosechar también Sí, pues ahora sí que el ajo Es casi el principal ingrediente Sí Casi de todas las comidas Sí Bueno, no es mexicana Yo pienso que de todo Yo pienso que sí, oiga, donde quiera Si habla uno de mariscos Pues quien no de repente ha escuchado De unos camarones al mojo de ajo Que le dicen, ¿verdad? O uno para poder freír una comida El ajo y la cebollita siempre Bueno, yo que le voy a hablar de cocina Usted como mujer sabe mucho más de esto Pero es cierto Como usted menciona Pues en ningún restaurante puede faltar Este Y los saludos para dónde van Pues para Guerrero ¿Para Guerrero? ¿Qué parte de Guerrero oiga? Chilapa Chilapa Hay unos señores por aquí Que ya saludé Que son de Chilapa Pues mucho gusto en saludarle Y saludos para Guerrero Gracias Para Guerrero también ¿De Chilapa también? Chilapa también Oh, qué bueno, mire Chilapa Chilapa Oye Germán es que me dice la señora y me dice, sabe que Germán tiene mucho tiempo en este trabajo y por lo tanto ya conoce algo, dice este más o menos ¿cuántos años de trabajo en esto Germán? a lo menos 15 o ya ya bastante tiempo ya bastante tiempo ¿y cómo fue que empezó usted en este trabajo? porque no es nada más este, pues llego y me da trabajo ¿cómo estuvo? pues la necesidad de venir aquí a este trabajo ajá tenía necesidad, tuve que buscarle y ahí me encontré aquí tuve que entrarle sí, pero ¿quién le dijo que de este trabajo, por ejemplo de la pizca del ajo de la cosecha del ajo? ajá no, pues aquí me trajeron mis camaradas ellos me invitaron, yo que estaba bueno pero no, pues puras mentiras todavía viene a sus camaradas quienes lo invitaron por acá sí, dijeron, no vamos ahí está muy bueno no, cual bueno miren las piedrotas que están aquí así están las piedrotas y dice vámonos a la cosecha del ajo porque está muy bueno sí, no, pero ahí ves que sí está bueno ajá no, ahorita está malito pero andamos andamos a lo puro bueno pues es como todo, ¿verdad? hay días que tiene un trabajo más pesado que el otro hay días que está fácil hay días que está difícil ajá pero hay lo poquito que se pueda hacer y que en este caso ¿qué es lo que le tienen que hacer al ajo? bueno, ya sé aparte de sacarlo de la tierra y liberarlo de los terrones pero estoy mirando que con sus tijeras que le quita la raíz la poquita raíz nomás que tiene la colita ajá para que quede a dedito la colita un dedito nomás que no quieren más sí, sí, sí que si lo echamos con todo y cola no lo quieren los patrones o ellos lo roban eso nomás se le quita a ver está sencillito ojalá no está pesado ajá nomás es cuestión de ponerle atención pues lo dice usted que está sencillito porque ya lleva bastante tiempo asiento ya tiene experiencia me decía un muchacho que platicaba ahorita dice sabe que también hay que tener cuidado con los dedos y las tijeras no digo que miren está peligrosa la tijera ajá si el tijero le falla le pega al dedo se lo lleva ¿ha habido accidentes? ha habido accidentes pero también se han cortado los dedos por quererlo hacer lo más rápido lo más rápido y un descuido le fallan pues ya ven todos los trabajos le falla a uno sí, sí, sí le falla a uno al ajo pues pero al dedo no es cierto bueno pues Germán pues muchas gracias por haber compartido un ratito de su tiempo de yo quitándole aquí el tiempo de su trabajo sí, sí, no así este vamos a mandar saludos para dónde para Oaxaca para Oaxaca ¿qué parte de Oaxaca? Ejutla de Crespo pues aquí las personas que les voy saludando son entre Guerrero y Oaxaca son las personas que están aquí trabajando todos somos paisanos es cierto y lo importante es que nos llevemos bien nos respetamos y podemos trabajar y convivir juntos sí, es cierto no, no, no pero en la casa necesitamos uno con la familia sí, verdad a veces convive uno más tiempo con los amigos con los compañeros de trabajo ¿tiene usted hijos, muchachos aquí? sí, oiga tengo testos niños, niños digamos ajá pero ahorita están en la casa descansando sí, pues ahorita no pueden regresar este ni escuela no están yendo sí, pues ojalá y que los muchachos vean este trabajo para que le echen ganas al estudio sí, sí, sí porque no es que como dice usted no, no está pesado no es que no sea pesado pero si hay oportunidad de hacer algo este diferente o algo donde uno pueda conseguir un poquito más de dinero pues claro que le echen ganas ahorita que es el tiempo para ellos el campo está muy pesado chavos mejor estudien sí, cierto que mejor estudien pues ahí está el mensaje muchachos todos los muchachos de ahorita que ya los de antes ya estamos aquí en el film sí, los de nuestra generación ya no nos quedó más que estar aquí pero ojalá para la nueva generación sea diferente pues muchas gracias Germán y déjeme seguir saludando aquí este a nuestros amigos que están trabajando gracias señora buenos días mire usted con las manos muy ocupadas pero podemos platicar un ratito oye cuántos años de experiencia tiene usted haciendo este trabajo 24 años bárbara 24 años pues hace cuánto que llegó aquí a los valles centrales de California a Estados Unidos del 95 ajá a qué edad se vino de jovencita sí, sí, sí me vine aquí y aquí seguimos trabajando y como aquí miramos que vivíamos mejor ya no nos regresamos a nuestro país sí, sí y aquí ya tenemos familia y nuestros hijos aquí estudian cosas que en México no les podemos dar estudios caramba todo lo que hace uno por la familia primero empieza uno a quererse superar uno y ya después viene la familia y tiene uno que pensar en los hijos y pues finalmente uno sigue trabajando sí, uno sigue trabajando pues como le digo yo por el bienestar de nuestra familia ya que en México ahorita de donde nosotros somos está muy dura la violencia ya sí por lo menos ¿usted es de Guerrero también? soy de Guerrero de Xilapa un lado donde está muy feo la violencia ahorita y todas esas cosas hacen que uno tenga que salir de su tierra extrañando su gente extrañando sus costumbres extrañando su comida y tiene uno que salir porque desafortunadamente las condiciones no nos ayudan para poder estar en paz en nuestra tierra ¿verdad? sí, no ya dejamos nuestros padres nuestros hermanos todos nuestros abuelos unos ya no viven ya no los llegamos a mirar pero es el sacrificio de uno de querer vivir mejor aquí en este país y por eso no nos vamos es cierto señora ¿cuál es su nombre? mi nombre es Maricruz Carrillo Maricruz Carrillo de Xilapa Guerrero y pues aquí trabajando empezando su día desde muy temprano y todo por estar pensando en un futuro mejor para usted y para sus hijos pues ojalá ojalá los muchachos si tienen oportunidad de mirar este tipo de videos puedan ver que pues lo que los padres hacen por los hijos nosotros nosotros matamos para ellos tener la vida la que nosotros no tuvimos nosotros vivimos de un hogar muy domingo donde nunca tuvimos un par de zapatos a veces no teníamos para comer y a la escuela no se estudiaba porque hay que trabajar para poder comer porque nuestros padres fueron que tuvieron muchos hijos y no nos podían dar mantención a todos si si es cierto pero pues a pesar de todo uno va saliendo adelante con su esfuerzo y con la ayuda de Dios con su esfuerzo y mire yo la veo que está trabajando echándole muchas ganas no se rinde y eso es muy bueno este pues gusten saludarle que bueno tener la oportunidad de haber platicado un ratito con usted gracias por sus palabras y pues que siga trabajando ojalá en la familia a los muchachos estén bien y saludos para allá para Chilapa Guerrero verdad sí Chilapa Guerrero Soto y Olcintla Guerrero muy bien gracias gracias con el corazón destrozado tuve que partir dejando mi pueblo adorado su gente su hermoso lago sus amaneceres dorado su cielo estrellado su luna mi barrio y un gran amor en medio de tantos peligros crucé al país por miles de gente he soñado y sueño de muchos frustrados que en el desierto han quedado y solo han dejado tristes a llanto pena y dolor duele vivir lejos del hogar la nostalgia lastima cada despertar se pierde la paz y la libertad la esperanza es el pan cada día y el llanto en silencio no puedo evitar y la libertad y la libertad A ese país que no olvido, mi México lindo y querido, donde dejé mil amigos, mi historia de niño y la fiesta del barrio, donde crecí, duele vivir. Lejos de lo mal, la nostalgia lastima cada despertar, se pierde la paz y la libertad, la esperanza es el pan cada día y el llanto en silencio, no puedo evitar, duele vivir. Lejos de lo mal, la nostalgia lastima cada despertar, se pierde la paz y la libertad. La esperanza es el pan cada día y el llanto en silencio, no puedo evitar.